¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé mañana qué dirá El ayer ya ha pasado Yo te quiero a mi lado Solo sé Que ya no doy ni un paso sin tu amor Si preguntan tú dile El corazón decide Quédate a mi lado Quédate conmigo Quédate a mi lado Tú aquí estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!